¡Tú! ¡Tú estate atento, pingorocho! Uno se puede descuidar con ciertos personajes. Juega vivo si te hago una señal. Tú sabes. ¡Ey, que sos pato, estoy tranquilo aquí, loco! ¡Oh, di que estoy tranquilo aquí! ¡Qué hipócrita, loco! ¡Te estoy viendo! ¡Chulita, hombre! Ese rato ahí, di que mirando la zona, haciéndote la lelao, di que a quién va a infectar, di que quién va a caer. ¿Cree que pingorocho y yo nos chupamos el dedo, ah? ¿Qué tú opinas de esa vaina, pingoromán? ¿Tú crees que un virus de este calibre va a estar aquí, di que sentado, viendo el paisaje, ah? Claro que no, loco. Está mirando para ver a quién va a infectar el hijo de su mamá. ¡Eh, bloma, respeto, pídate un país libre, pídate! Libre, libre es el toletazo que te va a dar pingorocho como te atrevas a tocar a alguien aquí. ¿Crees que uno es ahuevado? ¡Me las sé todas las tuyas, loco! ¿Hasta cuándo, loco? Cuando tú vas, ya he venido tres veces, compa, te aprovechas de la gente, te aprovechas de las debilidades de la sociedad, de mi pueblo te aprovechas. Te aprovechas cuatro vainas, son cuatro vainas de las que te aprovechas. Uno, que la gente no está bien informada. Dos, que algunos no tienen la posibilidad de negarse a tener relaciones sexuales dentro o fuera del matrimonio. Tres, que las prohibiciones sociales hacen que la gente oculte sus tendencias y prácticas sexuales. Tres, y cuatro, que la comunidad todavía rechaza a los infectados con el VIH. Pero adivina qué, brother, esa vaina se va a acabar, porque aquí estoy yo, para darte la cara, para defender a mi gente y para ayudar a la frente. Para la vida, Fren, voy pelan para otro lado, píjate. Aquí no se puede ni relajar, píjate. Sí, relajarse o infectar, ¿ah, mamón? Bien. Dale de aquí, payaso, caranance. ¿Viste, viste, pingorrocho? ¿Cómo es la vaina? Hay que insistir, 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 blot. Estos manes se cansan, hay que cansarlo. ¿Estás listo o qué? Vamos a perseguirlo, pues. El próximo banco te toca a ti. El próximo banco te toca a ti.